¡Suscríbete al canal! ¡Mira! ¡ pub3 Nolanues! ¡Moabria! Hola chico ¡Logo cojero! W2 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 ¿Qué haces Bitcoin? Esta haital ahí ¡Lo negocio! ¡Vení para acá, puto! ¡Vení para acá, puto! ¡Sumé! ¡Sóven para la gente, pussés! No dicen nada. No dicen nada. No me encuentro. Ya. Ah si. Me perdí. Como que me dé nombre. Fierta puto. Ah ya estaba probando en el campo de entrenamiento ahorita la granada que es de antigravedad. Ah esa es buena del pesado. Para sacarles volando. Otra otra. Ah que fue eso no se que fue eso. Eh lanzagra. No miento la escopeta de puestas del pesado. Creo que si porque. Que diferencia con este teclado. Uy. Que chingazo. Eh. Yo siento el poder. Esta energía. Es diferente. Se me porrepele. Es que antes me. Es que me fallaban las teclas entonces no me movía bien. No. Y ahora ya pues ya agarra las. A mi ahorita lo que me esta fallendo es el mouse. No. Yo solo no puedo encontrar estas mamacuras. Estran tres. Tome hijo de puta. Tome hijo de puta. Corto. Insistencia. Corto. Corto. Eres varíes. ¿Un enemigo vende? Veamos. ¿Qué hago? No, no, no. Dejamos. Uy. Uy. Ya estamos a ser hijo de arcado de puta. Buena, bueno, bueno. ¿Qué fue eso? Es una mira. La hizo rebotar. Buena, bueno. Hasta allá. Chúpalo chúpalo, te va a tardar a ver ese c**o en el canto de puerca Uy se manda 17 tranquilo No hay que ser depositar ninguno de los dos Nos venimos los dos por la misma tirolina y quiero que los batemos los dos Chúpalo Chúpalo Tranquilo 18 wey 18 wey Yo real panic, yo real panic No No Coins have scattered as our intestines is eliminated Crazy I imagine the sponsors are pleased with the results so far Move to cash out seat Reloading Throwing pyro grenades Throwing fire Joder We are at Chup Shpl Joder Chup We are at We are at the start We are at the start We are at the start Which is Ah, ¿qué fue eso? Una mina Sí, una mina 30 segundos of the match 10 seconds left Sí, salió Seguida por decirme nuevamente Uy, sí No, con eso no le voy a dar desecho No, con eso no le voy a dar desecho Eh, vamos a perder aquí en este momento Ah, pero que vas a llegar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!